Los mejores juegos de Monopoly Tramposo español, descubre los cuatro mejores. Me encanta el Monopoly Tramposo. Esta versión española de Hasbro es una excelente adición a mi colección de juegos de mesa. Los gráficos son muy atractivos y los componentes son de buena calidad. El juego es divertido y emocionante, con reglas simples que todos pueden entender. Además, hay algunas nuevas reglas que agregan una nueva dimensión al juego. Los jugadores pueden tramposos para ganar, lo que lo hace aún más divertido. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomiendo a todos los amantes de los juegos de mesa. He comprado el Monopoly Junior, versión española, de Hasbro para mi hijo de 5 años. Estamos encantados con el juego. Es una versión simplificada del clásico Monopoly, pero con toda la diversión. Los tableros, tarjetas y fichas son de buena calidad y muy resistentes. Los gráficos y los colores son muy atractivos para los niños. El juego es fácil de entender, y se puede jugar en menos de una hora. Estamos encantados con el juego y lo recomendaría a cualquiera que busque un juego divertido para niños pequeños. Acabo de comprar el Monopoly Roblox 2022 y estoy muy contento con mi compra. El juego de mesa es muy divertido y emocionante. Los gráficos son increíbles y las reglas son muy fáciles de entender. Estoy disfrutando mucho de la experiencia de comprar, vender y negociar los juegos más populares de Roblox. El juego es muy adictivo y me está ayudando a mejorar mis habilidades de estrategia. Recomiendo encarecidamente este juego a todos los amantes de los juegos de mesa. Es una gran adición a cualquier colección de juegos. He estado jugando al Winnie Moves Mega Monopoly de la Comunidad de Madrid desde hace un tiempo y estoy muy contento con él. El juego está muy bien diseñado, con una gran variedad de propiedades inmobiliarias. El tablero es grande y los componentes de juego son de buena calidad. El juego es muy divertido y los jugadores pueden disfrutar de muchas horas de diversión. Además, el juego está disponible en versión en español, lo que facilita la comprensión de las reglas y el desarrollo del juego. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que quiera disfrutar de un juego emocionante y divertido. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.